El desodorante Senza Define es un desodorante unisex orgánico para la piel sensible, específicamente para este tipo de pieles. Está elaborado sin aceites esenciales, ni bicarbonato de sodio, ni sales de aluminio. Sus ingredientes son cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad para prevenir los olores desagradables, para nutrir e hidratar la delicada piel de las axilas que muchas veces se irrita y aparece reseca. De esta manera tu piel siempre va a estar perfecta. ¿Qué contiene? Contiene aceite de coco, manteca de karité y de cacao y arrurruz orgánico. ¿Qué no contiene? Que es una de las partes más importantes y uno del éxito de estos desodorantes. No contiene sales de aluminio, en su lugar utiliza hidróxido de magnesio, no contiene fenoles, ni alcohol, ni parabenos, ni ningún ingrediente modificado genéticamente. Deja atrás los malos olores y mantén tus axilas en calma y bien cuidadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!